Mascarillas quirúrgicas desechadas, un peligro para los animales. Las mascarillas quirúrgicas que salvan vidas durante la pandemia del coronavirus se han convertido en un peligro mortal para los animales que pueden quedar atrapados o asfixiarse con los tapabocas abandonados en la naturaleza. Se han encontrado mascarillas desechables en aceras, ríos y playas en todos los continentes, desde que se han vuelto obligatorias en los espacios públicos de muchos países para frenar la propagación del coronavirus. Las mascarillas, fabricadas con poliéster y polipropileno, pueden tardar cientos de años en descomponerse y pueden ser un peligro latente para los animales. En Inglaterra, la Organización de Protección de los Pájaros, RSPCA, rescató una gaviota cuyas patas quedaron encadenadas en una mascarilla. Y en Brasil, una Asociación de Protección del Medio Ambiente encontró mascarillas en el estómago de un pingüino, cuyo cuerpo fue arrastrado a una playa. Pero los más perjudicados por estos desechos médicos podrían ser los animales marinos. Los grupos ecologistas han observado un número creciente de guantes de látex y otros equipos de protección en ríos y mares. Más de 1.500 millones de mascarillas acabaron en los océanos el año pasado, es decir, 6.200 toneladas de desechos plásticos adicionales, según la Organización Medio Ambiental Oceans Asia, que ha pedido a los gobiernos que aumenten las multas contra quienes echen basura a la naturaleza y se fomente el uso de mascarillas reutilizables.